Tomás, para que no te quedes atrapado en este dilema, te voy a contar qué hay que hacer si llegas a la cochera y encontrás tu auto dañado. Es verdad que los autos están expuestos a ciertos riesgos dentro de la cochera. Uno de los más comunes es por la falta de espacio entre uno y otro. Por eso es importante saber que las cocheras siempre tienen la obligación de resarcirte por el daño por algo que se conoce como responsabilidad civil a título oneroso. Para ello es importante demostrar que el daño ocurrió dentro de la cochera. Por eso es recomendable siempre guardar el ticket de pago y revisar el auto antes de irnos. Lamentablemente no todos los estacionamientos cuentan con el seguro de responsabilidad civil garage. Por eso es importante tener en cuenta estos consejos. Tíquete en mano, una mirada general al auto y listos para partir. Volvemos a estudios. 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 Gracias.